La Feria Internacional del Libro 2023 que organiza la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene como objetivo acercar a los jóvenes literatura de varios géneros, las cuales les pueden permitir adquirir conocimientos y tener mayor libertad de pensar y actuar, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos al inaugurar la FIL de este año. Ante el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, la presidenta del Sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Andayapa, y el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, el mandatario estatal, explicó que este evento literario tiene como país invitado a Cuba y a la Universidad Autónoma de Chiapas. La FIL se lleva a cabo en el Centro de Investigación de Vinculación y Enseñanzas de la UJAT. Sin embargo, los poetas cubanos irán a varios campos universitarios, entre ellos Jalpa de Méndez, Comalcalco y Cunduacán. Si algo nos enseña a los libros es el conocimiento histórico de las ideas sociales, políticas, morales, tecnológicas y científicas, que permiten al hombre vivir en libertad y esta libertad es el oxígeno de la sapiencia y la dignidad humana. Esto es lo que viene siendo la razón de ser. Así se trabaja por una educación de calidad y garantiza las libertades y la formación de mujeres y hombres que dan progreso a nuestra sociedad. Estamos inaugurando esta Fe Internacional del Libro UJAT 2023. En su oportunidad, el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, señaló que México y la República de Cuba siempre han tenido relaciones importantes y sólidas en diversos ámbitos, principalmente en el área cultural. Hoy nos regocijamos de compartir con ustedes esta celebración en este estado de Tabasco, tan reconocido en la historia de México y que tantos hombres ilustres ha dado a este querido país. Estimados señoras y señores, las relaciones entre Cuba y México tienen una gran historia de muchísimos años, pero estas relaciones también han sido fundamentalmente culturales. La música, la literatura y el arte en general ha sido un elemento que ha unido indisolublemente a nuestros dos pueblos y hoy esto se refleja en esta histórica feria que hoy inauguramos. Por su parte, el rector del UJAT, Guillermo Narváez Osorio, explicó que en la Feria Internacional del Libro se desarrollan 150 actividades, las cuales pueden ser disfrutadas por los estudiantes y público en general, ya que en esta film además se cuenta con un contingente de poetas y cineastas cubanos. En esta ocasión, 50 editoriales se harán acto de presencia, se van a ofertar más de 12.000 títulos, habrán 30 expositores y se presentarán un total de 90 libros, cifras que nos alientan, porque sin duda son producto del esfuerzo y del trabajo en conjunto de esta universidad. Por ello, a todos los que conforman el comité organizador de esta feria, mil reconocimiento y felicitaciones. Y, por ello, a todos los que se presentan en la Universidad de 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 la Universidad, Con imágenes de Álvaro Falcón, para Noticias TVT, Carmen Hernández.